Lo prometieron y lo cumplieron. Galilea Montijo, Andrea Legarreta, Marta Figueroa, Maka y Alex Caffi, conductores del programa Hoy, donaron ropa y calzado en buen estado para que la familia de Rogelio Guerra la vendiera en un bazar, el cual se montó a las afueras del foro 16 de Televisa San Ángel, resultando todo un éxito. Maribel Robles de Guerra, esposa del primer actor, explicó a dónde se destinarán las ganancias de la venta de la ropa. No puedes estar viendo de dónde sacas para los cuidadores, que es básicamente lo que necesito, ¿no? Digamos que la parte de la vida diaria está cubierta, no estamos en la calle, ni mucho menos, pero sí este gasto extra que antes me lo pagaba un amigo, en este momento no lo puede hacer y entonces sí fue, dije, ¿qué hago? Y resolví. Carlo y Aldo, hijos de don Rogelio Guerra, también participaron en la venta del bazar a favor de su padre y despejaron la duda. ¿Ya se despidieron de él para cuando llegue el momento de su partida? Pues, sí, la verdad es que sí. Sí, ya llevamos unos dos añitos de preparación. Llevo dos años de preparación. De la mentalización, sí. Antes no habría manera de ir. Hubiera sido un shock muy grande si las cosas hubieran sido diferentes. ¿Hace dos años? Ajá, inmediatas. Claro. Bueno, pero con estos dos años ha sido un proceso de darnos cuenta de que viene esta etapa, ¿sabes? Es parte de estar preparados. El día que llegue, creo que yo estoy en paz. Sí, yo estoy en paz y es la ley de la vida, ¿no? Los hijos tienen que enterrar al papá y no viceversa.